Esta es una obra, la verdad, muy importante porque aparte del ensanchado incluye una ciclovía en la margen norte de la calle Los Sauces y tiene un gran movimiento de suelo. Este ensanchamiento ya determina que va a ser una avenida con mucho mejores posibilidades de circulación, por supuesto que va a ser una avenida más veloz y lo que estábamos viendo ahora es de qué manera íbamos a controlar la velocidad en esta avenida, pero va a ser muy importante porque va a ser un nexo, como ya expliqué muchas veces, la posibilidad de que ya lo hiciéramos en la avenida Irene Curie ya prácticamente transforma en una vía de conexión este oeste muy importante que va a llegar desde aquí, desde la avenida de Anfunes hasta la avenida Vélez Arfiel en modo de avenida. Esto tenía el formato de una ruta convencional de 9 metros de ancho y la estamos extendiendo para que tenga el formato de una avenida y que realmente mejore el tráfico en esta zona. Esta avenida, la avenida de los Sauces, es una obra sumamente importante para la parte sur de la ciudad porque es lo que termina dándole forma a todas las otras obras que nosotros venimos realizando, que es descomprimir la zona céntrica y tener corredores alrededor de la ciudad para que uno pueda circular y el tránsito sea mucho más fluido. La verdad que esta es una obra importantísima, terminamos una mano que hicimos a nueva del Boulevard Los Robles y ahora estamos aquí en los Sauces y sobre todo lo que estamos haciendo, digo, ¿por qué la importancia de esta? Porque teníamos una calle que era muy estrecha, una calle que no llegaba a los 8 metros y ahora estamos haciendo una trocha de 11 metros. La verdad que esto lo que va a tener es mucha más posibilidad de tránsito, mucho más fluido. Es una obra que, como podrán observar, en este momento se está poniendo la primera traza, que es la traza central, que tiene 3 metros de ancho y después va una de cada lado de 4 metros más para completar los 11.